Que yo te amo Que yo te he dado todo lo que tengo y más No lo puedes negar Que he renunciado a todo por poderte amar No lo puedes negar Puedes decir que alguna vez me equivoqué Eso sí puede ser Pero que no te amé No digas jamás Que no hubo día triste en nuestro caminar No lo puedes negar Que te llene la vida de felicidad No lo puedes negar Que yo te he dado todo lo que tengo y más No lo puedes negar Que te llene la vida de felicidad No lo puedes negar Que hubo noche de soldada Porque en mis brazos te aguardaban Que fui tu sombra y fui tu guía Que te he querido de verdad No lo puedes negar No lo puedes negar Y aunque empieces odiarme No lo puedes negar No lo puedes negar Gracias.